Bueno señores, bienvenidos al nuevo trailer de ART, ya sabéis, es la actualización 258 que traía estos nuevos animales y una nueva arma, un nuevo vehículo y un nuevo inodoro respecto a eso también traía unos cuantos de peinados nuevos, que uno ya creo que lo hemos visto en el trailer pero bueno, allá no pude subir el análisis, así que ya os digo, de todas formas subí el trailer ya os dije que de todas formas, aunque no pueda hacer análisis, os subiré el trailer y ahí estaba, vale, así que ya os subí el trailer, lo estamos viendo ahora otra vez, vale para que lo veáis por si alguien se ha despistado y no lo ha visto, perdón y bueno, como estáis viendo, pues ahí se está viendo el arpón y todo ahora vamos a pasar con el análisis, vamos a verlo así un poco por lo alto es un trailer que se ve bastantes cositas, vale, no mucho tampoco, pero se ve sobre todo cositas interesantes, vale bueno, como estamos viendo ahí en el trailer, pues estamos viendo sobre todo los animales y todo el temario de que hace cada animal, vale, que tiene cada animal, su función y todo ahora estamos viendo el Jutiranus, que el Jutiranus ya dijimos que lo que hacía era rugir y ese rugido lo que hacía era acojonar a los dinosaurios o hacerle que le entre las ganas de atacar y alguna cosilla de esas, vale y como vemos ahora, el nuevo servicio, vale bueno, ahora vamos a pasar con el análisis vamos a ver que sale este tío aquí de cagar pero bueno, vamos a empezar ahora con el análisis y como vemos, a lo primero sale un tío vale, con la visión nocturna es de noche, vale y se encuentra la nueva Yena vale, el Ianodon como estamos viendo está bastante guapo se encuentra ahí a la Yena vale, sale ahí Ianodon vale, o Ianodon no sé si se pronuncia Ianodon o Ianodon no sé pero bueno, ahí vemos que sale después el superviviente que sale corriendo porque le persigue luego aquí llegan con unos cuantos de compañeros para hacer que se vayan porque seguramente si te pillan solo vayan a por ti vale, así que ya os digo aquí vemos un superviviente que es como lo que lo está tameando o algo así, vale y luego en esta parte en la siguiente imagen vemos aquí la nueva lancha o vehículo de agua no sé si se llama lancha vale, hay mucha gente que se está llamando lancha no sé si se llama lancha o qué es más bien barco, vale pero así de lo que va siendo de motos, vale os digo o ahí pues pasa el resto de los barcos como si nada así que es verdad que este barco como estáis viendo tiene el tema de de los generadores de electricidad y podéis ponerle a las torretas y todo así que se podrán hacer bastantes cosas con ese barco a lo mejor podemos construir un barco más grande y todo así que ya veremos qué se puede hacer bueno, aquí como veis el nuevo dino también, vale el Megaterium como veis sale por ahí en la nieve con su nuevo nuevo peinado, por así decirlo de nieve ¿no? el blanco ¿no? el de albino pero ya digo el peinado no es que sea un peinado simplemente es el su pelo lo que yo digo que está así de blanco y parece como si fuera yo qué sé algo así distinto como vemos nosotros nos lo presentan de color blanco y realmente cuando sale por art vale pues el resto de zona está su pelo o su peinado de color marrón así que ya os digo de todas maneras la nieve seguramente salga de ese color así que iré a la nieve también antes de me dejar uno porque tiene que estar bastante guapo bueno su funcionalidad eso como estáis viendo pegarle a hostias como puede ser a una hormiga y dejarla tomadas por culo para que no se acerquen a nosotros vale ya os digo a este bicho le gusta mucho sobre todo la hormiga y cosas así vale así que comer algo así por el estilo bueno aquí vemos el nuevo arpón como estáis viendo y un pez muy raro no sé si está creo que sí está en el juego vale lo que pasa que en esta imagen pues yo que sé es muy extraño pero bueno este pez seguramente esté y como vemos aquí el superviviente carga el arpón seguramente se puede hacer con narcóticos vale una flecha aquí con narcóticos ya que como veis pues se ve como no sé como especie de de como una plumilla roja o algo así cuando tú llevas una flecha con narcóticos o un dardo con narcóticos mejor dicho se ve como esa plumilla o esas cosas rojas y a lo mejor eso vale que sirve también para matar pero también para ponerle narcóticos y dormir a un bicho bueno aquí vemos en Megalania el dragón de Komodo que ya hemos dicho en el canal que se encontrará en las cuevas como vemos va ahí por las cuevas gateando vale por la pared también se podrá montar como vemos ahí porque sale la sillita unos segundos y aquí hay una imagen que no sé si es que esto lo han hecho con el test el que estaba montado con la dispara o lo que sea o ha sido el bicho yo creo que no pero bueno ahí está bueno aquí vemos el Esperorni joder me he equivocado Esperorni señor perdón un segundito que me he equivocado ahí Esperorni madre mía por favor y como veis pues es como especie de un pingüino de un nuevo ave aquí que va por el agua también evidentemente y suelta un huevo que es de oro que como ya dijimos en el canal y va pues a eso a nutrir a nuestros dinosaurios a ser los más fuertes o alguna cosa de esas vale así que ya os digo este huevo es bastante importante luego aquí vemos el Yutiranus que hará bastante 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 caso el resto de tribus y animales a nosotros si lo traemos ya que su rugido aleja o así por así decirlo acojona al resto de animales así que ya os digo aquí vemos otra imagen con el Yutiranus que es la última que es como la que vamos a hacer nosotros si tenemos al Yutiranus y vamos a atacar que como veis pues le da como especie de ánimo al resto de dinosaurios para ir a atacar ahí como una cosa amarilla y aquí vemos el último de este fragmento que es el servicio como veis ahí está el superviviente cagando y como veis se le ve una especie de peinado nuevo con una coleta ahí a los Rapunzel está bastante guay y nada chavales eso ha sido todo del trailer espero que les haya gustado les habéis dejado un buen like y nada chavales no me voy a enrollar más no voy a hacer vídeo más largo simplemente si os ha gustado dejad un like compartidlo y nada suscribiros si no lo estáis un gran saludo mañana nos vemos en el canal y adiós uy